Un hombre identificado como Adrián Rodríguez Peña fue asesinado a bala en la invasión Venezuela en el municipio de Bosconia Cesar. La víctima era discapacitado y hasta el momento se desconocen las causas por las cuales atentaron contra su vida, lo cual es materia de investigación por parte de las autoridades.